He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, sin retornar, sin retornar. ¡Qué alegría es para mí, qué alegría es para ti, cuando orando nos toca al Señor! ¡Qué alegría es para mí, qué alegría es para ti, cuando orando nos toca al Señor! Mi Dios es grande, mi Dios es real, sin retornar, sin retornar. ¡Qué alegría es para mí, qué alegría es para ti, cuando orando nos toca al Señor! ¡Qué alegría es para mí, qué alegría es para ti, cuando orando nos toca al Señor! La cruz delante y el mundo atrás, sin retornar, sin retornar. ¡Qué alegría es para mí, qué alegría es para ti, cuando orando nos toca al Señor! ¡Qué alegría es para mí, qué alegría es para mí, cuando orando nos toca al Señor!